El avance físico, financiero de la empacadora de aguacate, continúa en su programación. Ya se pueden evidenciar los adelantos en el tema de construcción de la obra. Actualmente la obra se encuentra en un 65% de avance. En este momento estamos realizando lo que es la estructura para la losa de piso. Más o menos un porcentaje de un 60% llevamos. En la parte de lo que es mampostería y estructura de la obra, está casi en su totalidad. Lo que es cubierta, estructura y toda la parte de agua y lluvia está en su totalidad. Pienso que lo que nos queda faltando es muy poco. Ya la tubería, todas las redes hidrosanitarias están en su mayoría. Dentro del proceso y el cronograma de actividad relacionado con la parte de construcción hay cumplimiento. Al momento la administración municipal a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente se encuentran en el proceso de licitación para la dotación tecnológica y puesta en operación de equipos para la consolidación del Distrito Productivo y Tecnológico de Aguacatejas, que estima un valor de 625.438.750 pesos. Hay un plazo que son de dos meses, de dos meses más, una prórroga que hubo para dos meses más, más o menos como para septiembre, finales de octubre, entrando casi noviembre, estaría como finalizada en su totalidad la obra. Capacidad financiera y operativa es parte de los requisitos que tienen las empresas que licitan para poder realizar la contratación. De lo contrario, se declara desierta hasta tanto pueda demostrar que se está en la capacidad de prestar los bienes o servicios.